Vemos con muy buenos ojos que el gobernador apoya al campo mediante entrega de apoyos y la implementación de programas para la creación de bordos de abrevadero. Queda claro que los productores tienen cierta tranquilidad porque confían en el gobernador ya que él les sabe al campo, así lo expuso el diputado Gerardo Galavís Martínez. Yo veo con muy buenos ojos por parte del gobierno del estado, por parte del señor gobernador, hace algunos días estaba en Guadalupe Victoria entregando semillas para que pueda la gente sembrar. Han implementado varios programas como la creación de bordos de abrevadero, que bueno ahí se dependerá de la caída de la lluvia, pero aunque caiga poca lluvia pues algo se puede hacer porque se puede acumular. Y veo que el señor gobernador tiene esta vocación meramente agropecuaria, que es algo que beneficiará a nuestro estado, que tenemos un gobernador que le conoce al tema y que está a través de la Secretaría de Desarrollo Rural haciendo los programas necesarios y llevándolos a cabo. Lo que debemos de hacer y fue una propuesta de los diputados federales, entre muchas otras cosas, es meterle recurso, pero recurso grande a la tecnificación del campo, a sistemas como riego por goteo. La propuesta de los diputados federales de acción nacional fue que se destinara el 4% del producto interno al campo duranguense para que realmente reciba bastante apoyo en términos de recurso económico para que se pueda tecnificar. Creo que es algo que está caminando y esperemos que se lleve a cabo. Gracias. Gracias. Gracias.